Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, el Barcelona ha recibido, a la finalización del partido ante el Valladolid en el Camp Nou, 2-1, el trofeo de campeón de Liga 2012-13, de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Sobre el césped del estadio Villar ha entregado el título cual capitán Carles Puyol, que rápidamente ha ido a buscar al técnico Tito Vilarova y al defensa francés Erika Vidal, quienes tuvieron que superar un cáncer en el último año, y les ha hecho elevar el título ante los aplausos de la afición. A pocos metros observaban el presidente Sandro Rosselli y todos los jugadores de la plantilla al completo, vestidos de corto y acompañados de sus respectivas familias, que han podido celebrar el campeonato ante el público del Camp Nou, a pesar de que los festejos han estado a punto de suspenderse por la intensa lluvia que ha caído durante todo el choque. Tras los breves discursos de Puyol y Villarova, los jugadores dieron la vuelta de honor al estadio mientras los fuegos artificiales hacían acto de presencia en el cielo barcelonés. Una fiesta merecida para el campeón. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.